Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio, sean todas y todos bienvenidos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Daisy, Johanna. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Qué bueno, me alegro mucho, verdad, que ya estemos dentro de Zoom para poder iniciar. Vamos a dar unos segunditos para que tal vez se logren incorporar los demás compañeros. Y en eso, pues, les comparto mi pantalla para que podamos iniciar. No sé si hay alguna duda con respecto a la clase de ayer, ¿verdad? Ustedes me dirán si hay alguna duda de la clase de ayer. De mi parte, no, ingeniero. Ahí estuve viendo el video de la clase grabada y ahí me apoyé en algunas dudas que tenía. Ok, excelente. Muy bien. Eso es lo que podemos hacer, ¿verdad? Yo la, la, la situación es que cuando estemos en la clase y hay alguna duda, eh, ustedes tienen todo el derecho de, 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 de preguntarme, mire, cómo hizo eso, mire, o mire, no entendí por qué hizo tal cosa, etcétera, ¿verdad? O sea, ustedes pueden preguntar sin ningún problema. Para eso estamos. Acordémonos también que para el día de hoy ya deberían de tener algunos laboratorios que hemos finalizado, ¿verdad? Eh, ustedes estuvieron, tuvieron, tuvieron el Excel, eh, básico con nosotros, eh, anteriormente, a este. Sí, sí, yo sí. Ok, entonces. Yo no. Eh, quién no, quién no, perdón. Sí, yo. Yo igual, es nuevo esto. Ok, entonces, en la página, en el correo donde está la información del enlace a Zoom para esta clase, ahí hay un enlace a la plataforma, les tienen que haber dado un usuario y ustedes tienen que haber configurado una contraseña, y entonces ustedes deben de ingresar ahí, ¿verdad? A diario para revisar el contenido semanal y hacer los laboratorios. Ok, eso creo que también tuvieron una reunión previa a, a iniciar el curso en donde se les explicó, eh, cómo ingresar a la plataforma y cómo sería, ¿verdad? Eh, los laboratorios. Los laboratorios son pequeños quiz, ¿verdad? De dos, de tres, perdón, a cinco preguntas. Así es que ustedes deben de contestarlas y deben de obtener la nota máxima, la nota mínima de ocho o ochenta y o cien, ¿verdad? Dependiendo. Y cada laboratorio lo tienen que tener por ahí, por esa nota, ¿verdad? Entre el ochenta y el cien como nota, ¿verdad? Para garantizar que, pues, le pueda salir el diploma y no haya ningún inconveniente en eso, ¿ok? Eh, no sé si hay alguna otra pregunta. Muy bien, vamos a iniciar entonces, ¿verdad? Con la clase. Siempre nuestro desarrollo de la clase es tema, objetivo, desarrollo, demostración, consultas y cierre. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar con una nueva, no una nueva, ¿verdad? Pero sí es, eh, una función sí, pero en una forma llamada anidada, ¿ok? Y el objetivo de la sesión es conocer el funcionamiento, valga la redundancia, de la función sí anidada, su estructura en ejercicios prácticos, mediante el proceso, procedimiento correspondiente. El día de ayer estuvimos trabajando con la función sí. Hoy vamos a trabajar con la misma función, solamente que con una variación, ¿ok? Vamos a comenzar entonces. La función sí, anidada realmente es una extensión de la función sí que vimos el día de ayer. Y, eh, responde a múltiples, eh, características, eh, que son útiles cuando estamos trabajando en Excel. Esta nos permite realizar una serie de comprobaciones. En la de ayer teníamos una comprobación lógica. O sea, en esta vamos a poder tener más de una, ¿sí? Y pudiéndose evaluar cada condición para obtener un resultado diferente, ¿verdad? En función de la anidación. Con la función sí anidada se pueden establecer, como les dije, múltiples condiciones y también múltiples resultados. Dependiendo de la, de la, del elemento de la condicional, nosotros podemos establecer diversos elementos. Ayuda a ahorrar el tiempo y aumenta la eficiencia en el análisis de los datos. O sea, que puedo analizar y hacer varias cosas a la vez, ¿verdad? Muy bien. En esta clase vamos a explorar qué es la función sí anidada, cómo funciona y cómo se puede utilizar para resolver problemas y mejorar la eficiencia en el análisis de datos. También veremos algunos ejemplos prácticos de cómo utilizar la función sí anidada para tomar ciertas decisiones de diferentes, con diferentes condiciones. Bueno, veamos el primer ejemplo, miren, se recuerdan la clase de ayer, hicimos más o menos una tabla similar a la que estamos viendo en este momento, ¿sí? Solamente que ayer fue, ¿alguien se recuerda qué es lo que nos daba como resultado en la columna C? Bueno, aquí es C, D y E, pero allá era C, ¿verdad? A, B y C. ¿Qué nos daba como resultado en la columna C? ¿Alguien se recuerda? ¿Aprobado o aprobado? Correcto, Eugenia y Nancy. Aprobado y reprobado, ¿ok? Entonces, ahora en el ejemplo, basado en una tabla donde vamos a establecer parámetros, se establece lo siguiente. Si en la columna de puntuación es mayor a 89, colocar A. Si la columna de puntuación es mayor a 79, hay que colocar B. Si la puntuación es mayor a 69, es C. Y si la puntuación es mayor a 59, D. Y si no cumple con ninguna de esas, que le ponga F como nota, ¿sí? Vamos a abrir nuestro Excel de ayer. Abramos nuestro archivo de Excel de ayer, por favor, para hacer este ejemplo, ¿sí? Vamos a abrirlo, permítame un momento. Quiero ver, semana 1. Muy bien. Vamos a crear la sesión 3, ¿verdad? Y mira, no tiene que ir muy lejos, va a copiar esto mismo, mira. Copiarlo y con control C o le da clic acá en inicio, se viene a sesión 3 y le da pegar, mira. ¿Sí? Hagámoslo, por favor. Y solamente le vamos a cambiar los valores según lo que decía aquí. Aquí le vamos a cambiar puntuación. Y acá le vamos a poner, como dice acá, calificación. ¿Ok? Y hoy vamos a borrar todo esto. ¿Ya estamos ahí? O lo voy a esperar. ¿Ok? ¿Sí? Son los mismos datos, ¿verdad? Solamente le hemos cambiado. Ahí donde decía, en la anterior decía, calificación, resultado. Hoy dice puntuación, calificación. ¿Sí? No tienen que escribir nada, ¿verdad? Ustedes ya tienen esa tablita y solamente van a copiar y pegar y van a cambiar los títulos. Acá van a poner puntuación y aquí calificación. ¿Estamos? ¿Estamos? Ok, muy bien. Ok, muy bien. ¿Los demás? Yali. Muy bien. Vamos a esperar a que la mayoría me ponga por ahí que ya lo tiene listo. Yali. Ok, muy bien. Vamos a ir ahí paso a paso, ¿verdad? Ahora, vamos ahora con la tabla. Vean. Yo voy a hacer mi tablita aquí, ¿verdad? Tabla de valores. ¿Ok? ¿Sí? Y vamos a poner en la presentación. Si ustedes se fijan, dice que si el valor de la puntuación es mayor a 89, dice. ¿Sí? Yo le voy a cambiar ese valor. ¿Sí? Lo voy a hacer diferente. ¿Ok? Voy a decir, si la nota, fíjense bien, si la nota es mayor o igual a 90, que le ponga A. Si la nota es mayor o igual a 80, que le ponga B. Sí, yo lo estoy poniendo diferente. Miren. Que le ponga C. Que le ponga D. Y si no. Aquí le voy a poner, si no cumple con todas las anteriores, que me le ponga F. ¿Sí? ¿Se comprende esta tablita que acabo de agregar ahorita? Por esto me voy a guiar, miren. ¿Sí? Aquí le podemos poner ya una cuadrícula, ¿verdad? Aquí en todos los bordes tiene que decir, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces, se comprende que si la puntuación es mayor a 90 o igual a 90, le va a poner como calificación la letra A. A. Si es mayor o igual a 80, es B. Si es mayor o igual a 70, va a ser C. Si es mayor o igual a 60, va a ser D. Y si no cumple con todas las anteriores, le vamos a poner F de nota, de calificación. ¿Sí? ¿Se comprende hasta acá? Les comparto ahí en el chat la captura de la tabla con esto antes de que otra cosa suceda, ¿ok? Muy bien. Gracias, Joana. Marisol, ¿cómo estamos? ¿Se comprende? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, ahora viene la parte, digo yo, la parte difícil, pero no es difícil, ¿sí? ¿Cuántas condiciones tengo en la tabla de valores? Analicemos primero eso antes de irnos a hacer la, 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 la función, a usar la función. ¿Cuántas? Ok. Dice Nancy que tenemos cinco. Ajá. Cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué dicen los demás? Aquí hay cuatro condiciones y si no se cumple esta última, podríamos hacer esta. Recuérdense que la función sí tiene para dos vías, ¿verdad? Entonces, podríamos decir acá que realmente hay cuatro condiciones. ¿Por qué? Si es esta, que le ponga esta y si no, esta. Y como si es esta y no entra acá, hace esta. Llevo dos. Si entra acá y es verdadera esta, da esto y si no, da esta. Da tres. Ahora va la última. Si entramos acá y da verdadero, pone D. Si no, da F. Entonces, al final son cuatro condiciones. ¿Sí? Con la práctica, como les digo, van a ir comprendiendo por qué digo esto. Veamos. Ahora vamos a la función. Vamos a iniciar con la función sí. Miren. Y le digo, sí. Este valor, sí, es mayor o igual a noventa. ¿Qué va a ser si es mayor o igual a noventa, Johanna? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Va a poner A. No se le oye, Johanna. Pero sí, gracias a Francisco. Creo que fue, ¿verdad? ¿Cómo es texto? ¿Cómo lo vamos a poner? ¿Directamente la letra A? ¿O hay que poner algo más? ¿Ayer lo vimos? ¿Qué comías? Correcto. Miren, abrimos y ponemos A. Ahora bien, si no es mayor o igual a noventa, porque ya vimos que si el valor es verdadero pone A. Y si no es verdadero, entonces abrimos otro sí, mira. Y ya vamos por el segundo sí. Y volvemos. Si B2, que es donde está la puntuación, es mayor o igual a ochenta, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a poner si es verdadero? A. Nos va a poner B. Y si no es verdadero, ¿qué va a hacer, Abigail? ¿Hola? ¿Poner C? No, no, no. Porque todavía nos faltan otras condiciones. ¿Tenemos que poner otro? Otro sí, miren. ¿Sí? ¿Cuántos sí voy a... ¿Llevo ahorita? Tres. Voy por este, ¿verdad, Osman? Si B2 es mayor o igual a setenta, si es mayor o igual a setenta, que me escriba C. Y si no, voy con la última, miren. El último sí, miren. Y aquí digo, ojo con este que es el último, la última condicional. Si B2 es mayor o igual a sesenta, entonces que me ponga D. Si no, que me ponga F. Mira. Y cerramos. ¿Cuántos sí abrí? Uno, dos, tres, cuatro. Pero aquí acabo de cerrar un paréntesis. ¿Cuántos me faltan? Me faltan tres. Miren. Uno, dos y tres. Miren. ¿Sí? Ya se lo voy a volver a poner. Ahora, ¿qué me falta aquí para obtener el resultado, Osman? El enter. Correcto. Mira. ¿Por qué me puso? ¿Por qué me puso A, María Teresa? En la condición se pasa a lo que estaba refiriendo, que se pasa de noventa. Ah, entonces, como es mayor o igual a noventa, entonces me escribe la letra A. Correcto. Mira. Sí. Voy a volver a poner la función. Mira. Sí. Es toda esta que ustedes ven acá. ¿Hola? ¿Se logra ver? Don Marcos, ¿se logra ver? ¿Se logra ver? Sí, ingeniero. Ok, ok. Muy bien. Vaya, analicemos rápidamente, porque todavía no lo van a hacer ustedes. Permítanme. Vamos a analizar rápidamente la función para que ustedes vean. ¿Sí? Y lo hemos hecho en función de quién. A ver, en función de quién hemos hecho esta primera, valga la redundancia, función. En la tabla de valores. Pues, miren, ¿sí? Vean. Voy a hacer esto más grande. ¿Sí? En función de quién lo hicimos, dijimos. En función de la tabla. O sea, cada función sí anidada que usted vaya a hacer es en función de la tabla de valores que a usted le proporciona. O de la consigna. O de la consigna. Hola, Marisol. Ok, ok. Muy bien. Veamos. Entonces, analicemos rápidamente. Miren, acá tenemos un sí, el primer sí. El primer sí se abre con la condición que sea mayor o igual a 90. Miren, aquí está la primera condición. ¿Y qué hace si esta es verdadera? Ah, me escribe a. Pero si no, en esta primera función, se abre otro sí. ¿Vean? Por eso se llama función anidada. Porque son varios sí dentro de un sí. ¿Se comprende esto? Silencia. Ok. Sí. Entonces, por eso es que yo tengo cuatro sí abiertos. Miren, uno, dos, tres y cuatro. Y cada sí tiene una condición. Miren, una, dos, tres y cuatro. Pero miren, aquí está el último, ¿eh? Si la primera, el primer sí se cumple, me pone A. Y si no, se va a evaluar otro valor. Que si la segunda condición se cumple, me va a escribir B. Y si no, se abre otro sí. Y si la tercera condición se cumple, me va a escribir C. Y si no, se abre otro sí. Y si la cuarta condición se cumple como verdadera, va a escribir D. Y si no se cumplió ninguna de las anteriores, inclusive esta, se va a escribir F. Miren. Por ahí me preguntaron sobre en el chat que si no le sale con la función con el punto y coma. Entonces póngale coma, Eugenia. Ok. Sí. Y debo sustituir el número de la fila en cada fórmula. No, no, no. Vaya, aquí ahorita es B2. Miren, porque es B2 la puntuación que estoy evaluando. En la siguiente, ¿cuál sería? Sería B3. Correcto, ¿verdad? Sería B3. Ok. Miren. Yo como ustedes lo pueden hacer siempre y cuando les sean bastantes datos, ¿verdad? Control, doble clic para sacarla, para copiar la fórmula que está aquí o la función. Y es lo mismo que hacer esto, ¿verdad? De arrastrar. Háganlo, por favor. No sé si hay preguntas. He tratado la manera de explicarlo lo más despacio, ¿verdad? Para que puedan comprenderlo. Si fuesen números en vez de letras, no tendría que llevar las comidas o no importa si las lleva. Como no, porque si usted quiere poner un número, imagínese que aquí vamos a cambiar. Le vamos a poner que en lugar de esto, haga una división, por ejemplo. B2 entre 10. Mira. Sí. Si en lugar de, 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 ¿cómo se llama? De letra lleva número. Ajá, correcto. Sí. Vean, solamente aquellos que son superiores a 9, les va, los va a tomar y los va a dividir entre, 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 entre 10. ¿Sí? Pero por eso les digo, si, si es número lo que usted quiere que ponga. Vaya, por ejemplo, digamos que ponga 1. Si es mayor o igual a 80, que ponga 2. Si es mayor o igual a 70, que ponga 3. Aquí sería 4. Y aquí sería 5. Miren. 5 mía, ¿ven? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Y ahí se le pone comillas? No, aquí no le pongo comillas porque es un número. Se ponen comillas cuando es texto lo que quiero que aparezca en la celda. Miren. Sí. O es como que si yo tuviera aquí, fíjese bien. E, m, b, b, e, quiero ver, r, i, n, n, m. Así se recuerdan de eso. Excelente, muy bueno, bueno. Exacto. Entonces imagínese que fuera eso lo que quiero poner. Entonces pongo aquí e, aquí m, b, aquí b, aquí voy a poner r y aquí la última es n, m. Mira, mira, mire. Ok. Sí. Pero lo vamos a dejar como lo teníamos. Preguntas. Este es el ejemplo, ¿verdad? Este es el ejemplo, ok. Vamos a dejar esto por aquí, porque si alguien quiere practicarlo, ok. 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 Entonces, como les decía, este es el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Miren, solamente que quiero explicarles que aquí hay un grave error y esta es una imagen de internet. Fíjense bien. Sí. Tenemos ingresos, comisión en porcentaje y comisión en euros, pero nosotros lo vamos a hacer en dólares, ¿verdad? Voy a copiar esta imagen para compartírselas por ahí. Para que lo tomen de base y, pero la van a ir, la van a construir conmigo, ¿ok? Nos regresamos a nuestro Excel y voy a pegar por acá la imagen que me acabo de traer de la presentación. Gracias. Muy bien, esta es nuestra tabla, miren, vamos a hacerla con otros valores, 9,950 y con 14,000. Ok, hagámosla, por favor. Esta es la tablita que vamos a, que es la tarea, aunque es la tarea, pero la van a hacer aquí conmigo, ¿ok? Muy bien. Veamos, se las mando por, por el WhatsApp, por el, por el, perdón, por el chat de Zoom. Descarguenla, ¿verdad? La primera que les mandé es como un ejemplo y esta ya es como la que nosotros vamos a practicar. Hagámoslo, por favor. Todo esto es dinero, ¿verdad? Así que le vamos a poner aquí en la ficha de inicio, le vamos a poner contabilidad, miren, ¿sí? Y lo vamos a hacer un poquitito más grande para que se pueda ver mejor. Y me voy a quedar con esto de acá. Y con esto voy a trabajar ahorita. Ok. 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 Gracias. Gracias. Vaya, muy bien. Me avisan cuando ya tengamos en el chat. Me escriben tabla finalizada o la palabra ya. Ok. Para los que ya hicieron la tablita. Verdad. Gracias, Marisol. Ok, Susana, muy bien. Muchas gracias. Los demás. Vamos a ver, esperarlos. Bueno, que en lo que terminan algunos por ahí. Voy a explicar. Miren, basado en el ingreso, tenemos que evaluar estas condiciones que están acá. Sí. Acá en comisión. Es una multiplicación. Multiplicación. ¿Cuál es la multiplicación? Esto por esto. Miren. Sí. ¿Se comprende eso? Estoy poniendo ahorita. O sea, aquí lo importante es obtener a quién? El valor de la comisión. Sí. Entonces, acá yo tengo una pequeña fórmula. Miren. A18, que es el ingreso, por B18, que es el valor de la comisión. Y al multiplicarse voy a obtener cuánto le tengo que pagar a mi empleado por ese ingreso que él tuvo de ventas. ¿Sí? ¿Se comprende esta parte? Don Marcos. Ok, Marisol. Don Marcos, ¿se comprende? Sí, ingeniero. Ok. Voy a repetir la fórmula. Sí. La fórmula es ingreso por comisión porcentual. Miren. Por eso está A18, que es el 5,000 aquí, y B18, que no tiene nada ahorita porque todavía no lo hemos calculado. Pero lo voy a dejar ya indicado. ¿Para qué? Para que cuando yo calcule esto, automáticamente me dé las comisiones que debo de pagar. ¿Estamos, Susana? Muy bien. Vamos a comenzar entonces acá. Vamos a ver primero la tabla de valores que nos han entregado. Miren, me dicen, fíjense bien, que tengo que establecer lo siguiente, que si el valor es mayor a 15,000, una preguntita, señores, una preguntita. Por ejemplo, este que está exactamente 15,000 dólares, pregunta, ustedes ya viendo la tabla, ¿qué porcentaje de comisión le va a dar? A ver. El 20. El 20. Ok. Pero ya leyeron la condición. Dice aquí, miren, mayor de 15,000. ¿Y aquí cuánto hay? 7.5. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Perdón. 7.5 tiene que ser porque no sobrepaso los 15,000. Correcto. Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Qué tal si hubiera estado así, Marisol? Ahí sí. ¿Verdad? Ahí sí entra dentro del franco. Entonces, ojo con las condiciones, ¿sí? Si dice aquí, mayor de 15,000, el 15,000 no se incluye. Ahora, si yo le pusiera aquí, miren, punto 01. ¿Qué pasa ahí, Osman? ¿Qué pasa ahí? ¿Aplica con el 20 o siempre se queda con el 17.5? Con el 20. Correcto. ¿Por qué? Porque sobrepasa los 15,000. Miren, eso lo quiero dejar bien claro antes de comenzar con la función sí. Ahora, ¿cuántas funciones sí anidadas voy a tener? ¿Qué pasa ahí? 5. Correcto. ¿Y por qué 5? Son 5 variables diferentes las que podemos incluir. Porque en la última podemos incluir. Si no es el 10%, entonces 0%, ¿verdad? Entonces, esta es una. Hagan de cuenta y casa que sea así. Miren, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, voy a usar 5 funciones sí. Veamos. A ver si me acuerdo. No creo que, ojalá no me vaya a salir mala. Es broma, es broma. Vamos a ver. Lo primero que vamos a evaluar es A18. Es A18 mayor a 15,000. Si es mayor, ¿qué es lo que le vamos a dar? Dijimos. El 20%. 20%. Mira. Y si no, abrimos otro sí. Sí. Aquí le voy a hacer el cambio. Yo a lo mejor lo voy a escribir. Yo no voy a hacer. El 20%, ¿verdad? Ok. Ahora sí. Ahora, A18 es mayor a 12,500. Entonces, que ponga 17.5. Como son números, no hay ningún problema. ¿Ve? Sí. Si A18 es mayor a 10,000, ¿qué va a poner? 15. 15. 15%. Y si no, abrimos el cuarto sí. Y decimos, si A18 es mayor de 7,500, que le dé el 12.5%. Si no, el último, si A18 es mayor de 5,000, entonces, que le dé el 10%. Si no, 0%. Miren. ¿Cuántos sí abrí, dijimos? Cinco, ¿verdad? ¿Cuántos paréntesis voy a cerrar? Miren. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Miren. Así como abrí cinco sí, tengo que cerrar cinco paréntesis. ¿Ok? Ahora, yo sé que se mira largo y se mira, pero recuerden, vamos viendo la tabla de valores. Miren. Ahora le doy Enter. Miren. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no me aparece comisión, Johanna? Ah, no le funciona el micrófono, ¿verdad? ¿Me escucha? Sí, hoy sí. Ajá. Porque son 5,000 y dice que si tienen los 5,000 dólares son el 10%. Ajá. ¿Y por qué no me puso el 10%? Acá. ¿Por qué le puso 0%? Porque mire, mire cuándo le va a poner el 10%. ¿Cuándo le va a poner el 10%, Johanna? Cuando tenga los 5,000. No. Cuando tenga. Cuando sea mayor. Mayor a 5,000. Entonces, ¿es 5,000 mayor a 5,000? No es. Es. Falso. Menor es falso. Entonces, como es falso, me va a dar cero. ¿Ok? Porque no aplica. Ahora veamos cómo quedó la tabla. Miren, control, doble clic. Miren. ¿Sí? Ahí está que a este vendedor y a este no le vamos a dar nada de comisión. Ni siquiera el 3%. ¿Sí? Veamos. Miren los que vendieron los 10,000 dólares o más del, o los 10,000 tienen el 15%. Miren los que les van a pagar, ¿no? Miren los que les van a pagar, ¿no? ¿Sí? Ahora. Eso es lo que les digo. Si yo le agregara el igual acá, haría un cambio estrepitoso, ¿verdad? Revise cómo lo puso. Yo le puse cero por ciento, Eugenia. Mira. Y haga lo siguiente. Seleccione esto y en lugar de dólares, porque creo que le había dicho que era dólares todo, cámbieselo a porcentaje para que le parezca así. Y me avisa. ¿Sí? El 12.5 lo puso a 13. Cien. Ah, sí, porque está aproximado. Aquí lo que podemos hacer es retroceder aquí con los decimales para que ya aparezcan. Miren. ¿Se fijaron cómo lo hice, Marisol? Selecciona la celda. Esto estaba así, ¿vean? Sí, en la ficha de inicio, aquí donde dice el número, está aumentar decimales y disminuirlos. Entonces, le damos aquí a aumentar decimales, ¿vean? ¿Sí? Ok, Eugenia, excelente. Vaya, hagámoslo, por favor. ¿Quiero? Diga. Y si hay alguna forma, digamos, en la condición, que se le pone que, así como estos 5.000, que fueran mayor o igual, no sé si hay alguna forma que se le pone o no se puede poner. Claro que sí. Aquí lo que tendríamos que hacer en la función es agregarle, después del igual, del mayor, el signo igual, para que ahí sí, si compara, si el ingreso es mayor o igual, o sea, cualquiera de las dos que se cumpla, o sea, sea mayor o sea igual al valor que nosotros estamos diciendo, que de todas maneras le dé el 20%. Por ejemplo, si le doy acá, le doy a entrar aquí, o perdón, le agrego al igual, aquí a todos. Vean. Ahorita vamos a ver un cambio en la primera, miren. ¿Por qué? Porque antes le daba el 0%, ahora le da el 10%. Miren, veamos los demás, miren. A este ya le da el 20%. ¿Por qué? Porque es mayor o igual a 15.000. ¿Hola? Ajá, ya lo incluye. Exacto. Cuando le ponemos el signo igual, la cantidad que se está evaluando con la celda se incluye cuando le ponemos el signo igual, pero cuando no le ponemos el signo igual, le estamos diciendo que tiene que ser mayor en una unidad o en un decimal a ese valor que le hemos dado. En este caso, el 15.000. ¿Sí? ¿Se comprende preguntas? Sí. Sí, se comprende. Ok, excelente. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ingeniero. Diga. ¿Podría repetir por qué es anidada? Bueno, es anidada la función, o le llamamos así, porque dentro de una función sí, hay otras funciones sí. ¿Vean? Ah, ok. Por eso se le llama así, ¿verdad? Porque hay una función dentro de otra. Hay varias funciones dentro de una, perdón. Gracias, Ingeniero. El menor o igual cae mal cuando por un centavo, si cae uno en otro tramo. Ah, correcto. Eso sucede en la renta. A mí ya me pasó. Yo el año, este año que declaré renta, pues lamentablemente me pasé del cuatro mil y fracción que dicen. Y ya me mandaron al otro tramo y pues me descontaron, o sea, menos de 200 dólares son los que me van a salir de devolución, ¿verdad? Pero ni modo, o sea, así es como funciona esto en la tabla, pero un poco desconcertante, porque la verdad que deberían de poner otro tope, porque muchos llegan casi a ese valor ahorita. Y a pesar de que se llega a ese valor de cinco mil al año, pero la gente no le alcanza el dinero, ¿verdad? Hoy no alcanza. ¿Preguntas? Preguntas. Esta nos va a quedar así según esto, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Preguntas? Vamos a hacer lo siguiente, fíjense bien. Se van a ir a traer esta tabla de ayer, ¿se recuerdan? Sí, vean. Vayan a traérsela y la pegan abajito de la que acabamos de hacer, ¿sí? Miren. Como valor o como valor, ¿verdad? ¿Cómo? No, solo copiar. Dele clic derecho, copiar. Y aquí le da clic derecho, pegar. Aquí no como valor, aquí solo le da pegar. Pegar normal. ¿Sí? Ok. Y vamos a hacer un cambio aquí en la meta. ¿Se recuerdan de esto, verdad? ¿Sí? Y hasta va a ser su tarea para el día de hoy. Miren. ¿Sí? Teníamos estas metas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces le vamos, vamos a agregar los ítems acá, ¿ok? Ahora vamos, pero le vamos a hacer una variación a la meta, ¿ok? ¿Sí? Me ayudan con eso, por favor. ¿Ya tienen copiada la tabla? ¿Sí? Sí, ya está copiado. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Aquí le estábamos dando el 10%, se recuerdan, ¿verdad? Vamos a hacer una tablita para que ustedes practiquen aquí en el valor de la comisión. Miren, solo lo vamos a borrar, ¿verdad? Y le voy a poner la tablita aquí abajo. Con tres condiciones nada más, ¿verdad? Sí. Ah, y la meta es de 4,300. Cámbienla, por favor. De todos es la misma, ¿ok? ¿Sí? No, 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 no. No, 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 no. Vaya. Esta va a ser la tablita que ustedes van a manejar. Miren. La voy a pasar para acá. Solo que les quiero comentar algo antes de que se me olvide. No es la meta, sino que la venta, venta total. ¿Sí? Es que como la meta ya la cambiamos, ¿verdad? Vaya, veamos. ¿Cuántas funciones sí va a tener esta? ¿En esta celda? Tres. Tres, ¿verdad? Tres. Vaya. Vaya, veamos. Háganla aquí conmigo, por favor. Todavía tenemos unos minutitos para en lo que se termina la clase. Y si hay alguna duda, pues, se las contesto acá. Ahora, solo van a cambiar, aquí donde dice meta, por favor, donde dice, donde dice meta, van a poner todos a tres mil, a cuatro mil trescientos y van a borrar la, el, el, el porcentaje de comisión. Nada más, de ahí lo demás ya está automático, ¿sí? Pero necesitamos revisar esto para ver cuánto es el porcentaje que le vamos a dar a nuestros empleados. Hagámoslo, por favor. Todavía tenemos unos diez minutitos por ahí. ¿Sí? Háganlo aquí conmigo. Noten bien en la primera, en la primera meta, ¿vean? ¿Sí? ¿Ya se fijaron? En la primera dice mayor o igual. Los demás solo dicen mayor. Ojo con eso. Ahorita se lo mando, Eugenia, para que les quede ahí la imagen de la tabla de valores. Todas las, todas las imágenes que les envío, descarguen, la verdad, para que no vayan a tener ningún problema después. Si hay alguna pregunta, me avisan. María, Marcos, Joana, Maricela. Sol, Osmán y Abigail, que tienen la cámara encendida, ¿tienen algún problema con el ejercicio ahorita? ¿Se comprende? Sí, se comprende. Ok, los demás. Gracias, don Marcos. Rafael, Francisco, Delmi, Lisette, Jacqueline. ¿Algún problema? Se comprende. Ok, gracias. Gracias. Para las personas que no tienen encendida la cámara, por favor. Por favor, ahí en el chat me ponen el motivo por el cual no tienen encendida la cámara, ya que es una, uno de los requisitos para estar en esta clase, ¿verdad? Así que, por favor, me ayudan colocando ahí su, el, el por qué no pueden, ¿verdad? Gracias. 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 Rafael y Nancy y también a Susana, ¿verdad? Si tienen el teléfono y tienen la computadora, saben que pueden conectar ambos dispositivos, ¿verdad? ir desde el teléfono a activar la cámara. Creo que así está Ousman, ¿verdad? Ok. Sí, así está ahí. Está desde la computadora con Zoom, pero también no tienen el teléfono para activar la cámara, porque posiblemente no tenga su computadora. Dice que lo que pasa es que estoy usando la computadora del trabajo, entonces me lo bloquea. Sí, 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 yo sé. No hay problema. Pero ok, Marisa, excelente. Ok, Francisco. Muy bien. Preguntas con cómo van desarrollando el ejercicio. Miren, como a ustedes les va a dar diferente, ¿verdad? Ajá, muy bien. Ahí estamos. Estoy revisando. Ajá. A varios les dio 0%, Marisol. Qué mal, ¿verdad? Entonces aquí sería sí, ¿verdad? La venta total es mayor o igual a 4,300. Entonces le vamos a dar el 15%. si no, abrimos. Por la computadora. Hola, hola. Va, está bien, no hay ningún problema. Pero siempre hay que dejar claro eso, porque este, no sé si les comentaron, pero es obligación tener la cámara encendida, ¿verdad? Por, por cualquier visita de INSAFOR, porque ya en un curso anterior me pasó que yo preguntando, según yo estaba, permítanme un momento, por favor. Sí, no sé si me pido por favor, pero como que me recuerdo que si a las 4 me voy a encaminar, voy a venir aquí, no voy a ir a dormir. Perdón, perdón, ¿en qué estaba? Se me olvidó por la llamada. Bueno, voy a terminar aquí la función, a ustedes les va a dar distinto, ¿verdad? Que a mí, ¿verdad? Ah, lo que les estaba diciendo de las cámaras, ¿verdad? Entonces yo estaba a preguntar y preguntarle a los participantes y las cámaras estaban apagadas, entonces cuando me vine a dar cuenta nadie contestaba, o sea, solo se conectaban y se iban a hacer otras cosas, entonces acordémonos de que esto es un compromiso también de parte de la empresa, entonces tienen que darles este espacio, ¿verdad? Yo sé que algunos todavía están en la oficina y todo eso, pero esta de una a dos de la tarde les tienen que dar ese espacio. Bueno, seguimos, si F32 es mayor a 4000, entonces le vamos a dar el 10%, miren, y si no, abrimos otro sí, y si F32 es mayor a 3800, le vamos a dar un 5%, y si no, un 0%, y como abrimos tres sí, vamos a cerrar tres paréntesis, miren, y en mi caso me dio este resultado, vean, solamente me dio uno, dos personas con 0% de comisión, miren, ¿sí? Muy bien, espero que los hayan logrado terminar acá, ¿alguien tiene alguna duda, verdad, de lo que hemos hecho el día de hoy? Como les digo, más tarde les envío la presentación y el archivo de video para que lo puedan ver con mucha más calma, ¿verdad? Hoy hemos, ¿cómo se llama? He ido lo más despacio posible, ¿verdad? No, no Susana, porque ustedes tienen otros valores, si usted tiene estos valores como venta total, sí, sí le van a dar estos, pero si no, si los hizo de forma aleatoria como lo expliqué ayer, estos valores no van a ser los mismos ni para usted ni para nadie de sus compañeros, ¿ok? Yo lo tengo de forma aleatoria. Correcto, por eso le digo, entonces, Y me está variando todavía. Por eso le dije de que usted le dejó la función, ¿sí? Sí. Entonces, para eso tiene que seleccionar todo, le va a dar clic derecho, copiar, y ahí mismo le va a dar un clic a la primera celda, le va a dar clic derecho y en lugar de pegar, le va a dar solo pegar valores, ¿sí? Y le va a quitar la fórmula de aleatorio punto entre. Ok. Estamos muy bien. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, ¿verdad? Les agradezco mucho la atención prestada y sobre todo la asistencia, ¿verdad? Algo muy, muy importante que también debemos de cumplir en estas, en estas sesiones. Lo único que les voy a pedir ahorita es que para tomarles la captura de la asistencia, ¿verdad? Permítanme un segundo. ¿Dónde está mi carpeta? Aquí está. Entonces, les voy a tomar captura para la asistencia. ¿Estamos listos? Ok. Y recordarles que siempre hay que estar ingresando, hay que ingresar con la cámara, hagámoslo desde el móvil si es posible, ¿verdad? Eso nos va a ayudar bastante, ¿verdad? Porque recordemos que si tenemos alguna auditoría de INSAFOR, pues INSAFOR a ustedes no les va a decir nada, a quienes les va a llamar la atención es a nosotros, ¿verdad? Porque no tenemos, no los tenemos a ustedes con la cámara, ¿verdad? Así es que ojo con eso, tratemos. Si tienen el teléfono y tienen la computadora, háganlo así como lo hace Ousmane, ¿verdad? Se conecta por el teléfono con la cámara y en la computadora se conecta también, pero solamente con Zoom, ¿ok? Bueno, les tomo la captura en 3, 2, 1, sonríen. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy, les agradezco mucho, pasan feliz tarde y nos vemos el día de mañana a esta misma hora, bendiciones y feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Gracias. Adiós, muchas gracias. Gracias. Feliz tarde. Gracias.